Hola Tauro, hoy es lunes 27 de marzo de 2017 y la excelente influencia de los últimos días del mes que está ocurriendo desde ahora es un aspecto astral que lo revoluciona todo. Tu pasión crece en los momentos íntimos, te envuelve en un tono de excitabilidad que atrae a ti todo lo que vale la pena. Explora todo aquello que puede ayudarte a poner chispa a tu relación. Si estás soltero o soltera, es un tiempo excepcional para circular en relaciones sociales. Tu personalidad única te ayudará a recuperar lo que pensaste que habías perdido. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, sé muy prudente a la hora de efectuar algún tipo de modificación en tus medicamentos. Si un régimen de salud no te da los resultados esperados, no cambies inmediatamente a otro sin antes haber hecho todo lo indicado por tu médico profesional. En el trabajo, estás a punto de empezar algo nuevo en estos días, tal vez un empleo diferente o una posición en tu empresa muy codiciada por otros empleados. En todo caso, estás en el umbral de un movimiento positivo de ascenso en tu estatus laboral. Y eso es muy bueno para ti, porque pronto se presentarán cambios y podrás crecer en la empresa. Y ahora, ¿en el amor? El amor te da vueltas tanto si tienes una relación estable como si estás buscando una pareja. El tono astral en tu entorno es muy afirmativo, así que no te desalientes por nada ni por nadie. La vida te está sonriendo y pronto todo lo tendrás a tu alcance. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.